Muy bien Humor negro, me caño Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Resistant 2 Mi nombre es Atox Y bueno, estamos en una base Han pasado, no sé si se vio en el vídeo anterior Pero ponía que han pasado dos años desde que Salimos de aquella base y tal Y bueno, nos han estado hablando de algo Han dicho algo de unos inhibidores Han hablado de los centinelas Ahora poquito a poco irán explicando Dame una visual de Capelli, verifica la contención del nivel B Hemos perdido la imagen de Capelli Cabo, aquí mando ¿El nivel B está despejado? Repito, ¿tienes contención? Te escuchamos, Eco3 Lleva a tu equipo la superficie y pone a funcionar esas baterías Hale y Warner se ocuparán del escape Com 2, consígueles algo de apoyo e inicia el cierre del nivel B Teniente, ve a ponerte tu equipo Hale, vas a tener que ir piso por piso y despejarlos Tenemos aire para dos días Comandante, hay algo al otro lado del cristal Sella las persianas, ya Hale, encuentras a derecha Esto es lo que comenté que en este Resistant Toma ya Que en este Resistant han hecho mucho más Muchos bichos más diferentes Más cosas Muchos más espectacular Ayuda Ayuda, no puedo contenerlo En este juego para... Para que no... Exceso crítico de presión Detectado en el nivel D Para que no te pusieras a nadar Los protocolos de contención de emergencia Se pondrán en marcha en 30 segundos Porque como... Como... Al igual que pasa en muchos otros juegos Señor, tenemos una brecha en la estación sumergible 5 La imagen de vídeo confirma que las puertas de Moonpool están abiertas Hale, si no sellamos esa brecha Las furias no sobrepasarán Ve al Moonpool Yo mandaré un equipo de apoyo ¿Qué me saltaste allí, verdad? Bueno, pues como decía Al igual que pasa en muchos juegos Que es de principios de generación Eh... El tema de nadar era complicadete Y dijeron ¿Qué hacemos? Pues vamos a poner unos bichos Que tal, como caigas al agua Te mueres Y tú dices Ah, pues muy bien Que además son unos bichos Que le puedes lanzar lo que sea Y no mueren O sea, que genial todo Bueno, vamos a empezar A coger ya cosas Vale, esto me... Mejor que nada Y una granada La granada, espérate Como tarda la pantalla ¿Eh? Eh, sí Pues sí Lo como de toda la vida Nada más Bueno, pues habrá que apañarse con esto Uno menos Lo menos Uy, le he dado la cabeza ¿Eh? ¿Qué hace? Vale, aquí en este juego También lo habéis visto Han quitado lo que es El medidor de salud Que estaba en el primer resistante Han optado por la típica pantalla Que usan ya todos los juegos shooter Que básicamente Se pone la pantalla en rojo Había que te van haciendo daño Y cuando te recuperas Vuelve a la normalidad Todo muy sencillo Bueno, eh Hola, hermano, creo Y ahora no Teniente El comandante dijo Que tendrías ayuda Afirmativo, Hawthor Vamos Hawthor Señor Tenemos una brecha Un sector más allá del Un pool A mí de qué mono ¿Qué tenemos por ahí? Pelotón seno Están consiguiendo datos De la sala de informaciones Pool de moff Los necesitamos en la brecha Warner ¿Cuál es tu ubicación? Estoy acercando, señor Eh, ahí hace un peneo Unidades enemigas han irrumpido En la sala auxiliar de bombeo Repito Unidades enemigas han irrumpido En la sala auxiliar de bombeo Perdónen Ah, por aquí, vale Eh, sigue Eso hago, Dios mío Eh, vale Esto otra vez Uy, perdón Cuidadito Oh, mira qué nivel Mierda, siempre me equivoco No, coño, me he equivocado Ah, que he quedado Vale, no me ha bestiado Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Sí, ¿te queda gente todavía? Vale, ya está, ¿no? Barler, vale Este es el del humor negro El equipo seno confirma Una gran plaga de furias Retiraos y cerrad Ay, que pena que no hayan quitado Siempre me gusta llevar muchas armas Después uso siempre dos o tres Diferentes nada más Pero ¿Qué le vamos a hacer? Sí Claro que sí Este, el disparo alternativo Sí, es igual que el dos El dos El uno, joder Entonces este Es básicamente Que te ralentiza El tiempo de reacción Y tienes mayor precisión Magnum No sé yo, eh Magnum y este es del Mico, ¿no? Sí Venga, hay que tener un por ahí Vale, sí ¿Qué hace? No me digas ¿Eh? Bueno, dispara, dispara La tendría que haber esperado ¿Qué? Hola ¿Quién está por ahí? ¿Me cago en? Dejá a la tú ahora ¿Y por allí? Ah, tienes un cuchillo ¿Eh? Venga, más gente Hay que subir, ¿verdad? Venga, más para arriba Tampoco Esto es para ti Me cago ¿Qué es esto ahora? ¿Eh? 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 Kale, tenemos que bloquear esas compuertas Eso voy, eso voy Joder No veo una mierda Ahora, gracias Ahora, gracias Eso me agrada de mi hijo, ¿no? ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Voy para allá Espero que has enterado Muy bien Mando con puertas a salvo De momento Eso es demasiado grande Para ser una furia Pues, va a ser que no hay contención Este arma ya de poco me sirve, ¿no? Pero bueno Fautor, entra Objetivo neutralizado Negativo Imposible El objetivo sigue activo No, si te parece Recibido Ve a la cámara de presión principal Te veré en el nivela Tendrás que llegar a tierra firme Sin nosotros, teniente Aparte creo que era un pelinco ya Comunicaciones por vídeo han vuelto ¿Habéis tapado la brecha? No, negativo Hemos perdido el Moonpool Las quimeras han enviado un crack Sí, pero ¿estás un crack? Estoy emitiendo una orden de evacuación Para todos los niveles inferiores Diríjase a la clínica del sector E Y saque al Dr. Malikov Estamos saliendo de la estación Atención Se ha emitido una orden de evacuación Al resto del personal Repito Que todo el personal salga inmediatamente Encuentro en el punto de control noviembre Ni idea, estamos en noviembre Señor, acabamos de perder otro Saber Echo 5, informe de situación Aquí Capelli por arriba Tenemos un problema importante Las baterías costeras no están activas Y las fuerzas de tierra están todas dispersas por el este Quiero cifras, cabo ¿Lo veis? Me han dado un punto de control Necesitamos apoyo ahora mismo Avanzando por una zona en la que no he peleado con nadie O sea Lo único que tenemos es aire muerto Por parte de Serpa 5, cabo Estamos solos Uf, ya empezamos No sé si es mejor dejarlas pasar No Que me ha visto Venga, ven Ahí vienen los otros Coño, vengo los bichitos Venga, caño, carga Venga, caño, carga Joder, deja de venir Vale, por si acaso Vamos a ver Aquí No, no No había aquí Aquí, coño Están mirando documentos Vale, ya con esto Ya es algo más Bueno, seguimos Es lo que te digo Creo que si Ibas con cuidado No te No te daban O sea No te veían Y podías seguir Pero Se ve que no Vale, por ahí Tiene pinta que es por ahí Vale, aquí ahora pasaba algo chungo, ¿no? Si no me Otro punto de control Si Tranquilo, teniente Enfrentarse a ese dron Sería un suicidio seguro Aguante Buscaré la forma De abrirle paso Las cámaras 3, 6, 7 y 12 Están emitiendo, señor Lo tenemos Recibido Hale, voy a utilizar Las comunicaciones de seguridad Para guiarle Ahora vaya despacio Y haga justo Lo que le vaya diciendo A la izquierda Muévase ahora Apaga la linterna O sea, un poquito de ese hilo Estás a salvo Ve a la izquierda Muévase Están justo detrás Coño, coño, coño Me cago en Joder Me parece que no era por donde Me he quedado yo Vale, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? He muerto Se ha acabado el juego ¿Qué me ha ido? Cúbrase Espere a mi señal ¡Qué fallo! Estás a salvo Ve a la izquierda Estoy corriendo con un cobarde Que eso se me da muy bien Muévase Están justo detrás Ahora sí, coño ¿Lo ves? No, si te parece Voy a ir para adelante Ocultate a un lado Yo debería evitar Que el dron te vea Quédese bajo la reja O sea, que no hay uno Hay dos Uno por ahí Otro por ahí Qué oportuno es que aquí no haya furias Corre Corre Oh Como veis tenemos a la furia Que son indestructibles Vale, ahora hay que saltar ahí Pero hay que esperar a que esté lejos Porque si no viene folla hacia nosotros Y... Ya sabéis lo que puede pasar Venga, corre, corre Salta, 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 salta ¡Ay! Uy, ¿alguien ha comido algo raro? ¡Uy! ¡Joder! ¡Me cago en su cúbrefe! ¡Ay, coño! ¿Se tiene el laser? ¿Qué me ha dado? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A vergonos! ¡Vámonos! 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 Allá en todo el ojo Bueno, en uno de ellos más adelante. A ver, ¿dónde está Zafuri, eh? ¿Dónde está? Que no quiero saltar y que me aparezca. Ahí está, míralo. Y esto es lo que pasa cuando una quimera se folló una sirena. Son... abominación. ¡Rápido! ¡Rápido, salta, sube! Mira, 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 mira lo que hago. Mira, mira cómo viene para acá. Espérate que me va a dar coba. ¿Vale para acá? Vale, pues. Montones de pulsarios. A ver, espere un momentito. Vale, perfecto. ¿Y ahora para dónde? Para allá. Eso me tendría que deshace ya de ella. No me sirve de nada darle cuatro balas. ¡Alto el fuego! He venido a sacarle de aquí, doctor. Es pasiva, teniente. ¿Es pasiva? Vamos, tendremos que atravesar el ala de rehabilitación. ¿Qué me están insinuando, carajo? ¡Pocoño, qué rara va esto! ¡Pocoño! ¡Pocoño, cargatelo tú hijo! Creo que vola ahora, estamos casando. ¿Cómo es que ha explotado? A coger esto, porque... Aunque de verdad, en verdad es mejor así. De momento. Y las granadas, que no se me olvide, eh. las granas de erizo, maravilla de la naturaleza, de la ciencia es decir, de la naturaleza, pero como que no a la coña no me acordaba de tu picho eres por ahí, verdad estoy al lado tuyo, pero esta gente, el sentido faz del espacio se caen lo que si recuerdo de este juego es que las balas las armas tenían los cargadores o mas chicos pero ya muerde coño como muere la gente joder joder, joder, joder uno 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 bueno, me ha salido mas o menos bien quien es? me queda uno ahí me queda uno ahí vale pues, mire, tenia hasta aquí me... ah no, no creia que no era eh, que, que, que esa esta muy bien oye hay toda la piña aquí, que de gente ahí ya voy oye 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 no puedo coger la otra no puedo coger la otra para coger munición ahí, vale mira, dos ahí puestas y hay una que tiras dos, dos tiras, tres tiras esta muy bien ojito, eh ojito, eh ojito, que ojito, que ojito, que sus babas son ay, no, a la bocarta esa es la bocarta eh, te ha gustado, eh osea, me dan munición infinita pero me ponen tres de estas, eh por... solo por ser atentos, eh ni con estas ni con estas armacas ni con estas armacas se mueren las furias las exigencias del guion que le vamos a hacer y tu de donde has salido o has venido por arriba, ¿no? listo te espero a que me cargara yo el otro y el disparo secundario de esta no me acuerdo lo que hacía es un arma que he conseguido que usa muy poco la verdad es que no no he tenido el gusto vamos, vamos si la he usado pero no me acuerdo mira que cena mas casi nada, eh hay la mando Malikov y yo estamos en la parte superior ¿donde esta mi equipo? Hawthorne y Warner están intentando asegurar la batería antiaérea pero están rodeados de enemigos estamos avanzando que dijera es que están como diciendo la hemos perdido todo la verdad no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo la verdad es que tenemos una Yo no he puesto nada, pero... Yo no he puesto nada, pero... No se ve según esto... Yo creo que voy a hacer esto, ya que tengo esto, ¿no? Vamos a aprovecharlo... Espera tú... Creo que nos vamos a reír... Prefería que hubiera más de uno... Así, por ejemplo... Ahora... ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, qué bueno! Ya está, a tomar por culo el arma... Ahora, con los menos... Ahora, ¿ahora qué? Hay munición... Ah, mira... Esto por aquí... Mira lo que me han puesto aquí... Lo voy a comer... ¡Eh, eh! Tranquilidad, ¿eh? ¡Equipo eco, adelante! ¡Os vamos a sacar de ahí! ¡Despíralos de evacuación! ¡Llega la Vitor! Qué poco inspirador... Seguimos... Al otro punto que encontró... Eh... ¿Era por aquí o...? Me vuelvo a equivocar... No, es por aquí... Ese es Warner... Es otro de los centinelas... Yo soy... Creo que el mío es el superior... Eh... Tiene rango de teniente... Luego está el Hawthor... Que no sé qué rango tiene... Este que es sargento... Y Capelli... Que... Lo veremos más adelante... Que es... Cabo... Creo que era... ¡Oh! La de grego ya... ¡Oh, oh! ¡La he cagado! ¡Esto está mejor! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién? ¿Quién? ¡Me caguen! ¿Han perforado? ¡No! Bueno, esos míos... ¡Jújame! Acordarse que estos bichos... Si le damos en los tubos... En los tubos esos... También se considera... Su punto débil... Para que este arma es tochísimo... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde salió? ¡Hombre, por favor! Están aquí los tíos... Venga, seguimos... Allí está... El otro Hawthor, ¿no? O... Está el perforador ahí... Que no lo cogí... Si este es el otro... Hawthor... Va a coger... El manual la verdad es que es bastante preciso... Y como... Ya habéis visto... Se pueden hacer bastantes cositas... Pues ya... El enemigo ha venido... ¿Veis? Podemos... Descadenar ataque... Ataque, vamos... Lo que se viene conociendo como explosiones... Mierda... El... Doctor Malico... Para ser un... Un científico... Mayor... Tiene también un buen par de cojonazos... Yo no digo nada... Ahí con su escopeta... Además con un escopeta... No con una pistolita, ¿no? Escopeta... ¿Cómo se nota que es ruso? ¿Eh? Coño... Si que estoy fuerte, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda, coño, ya! Vale, vale... Vale... Cuidado... Pues no me ha quedado mucha mala de esta, ¿eh? Va a tener que ir con el Bullseye... Comandante... Tenemos un pájaro repostado y preparado... ¿Qué es esto que era? ¿Qué era eso? 10-4... Estamos en camino... Da igual... Ahora mismo... No me da un documento aquí en medio... Ahí está el pájaro... Coño... Espera, voy... La verdad es que no me gustaron mucho el cambio en los controles que... Que hay en este juego... Aunque lo han cambiado además mucho... Mando aquí, Warner... Echo está en posición y listo para la extracción... De acuerdo... Asegura la zona... Esto lo terminaba así, ¿verdad? Doctor Malikov... ¿Necesita un médico? Estoy bien, gracias... ¿Has recuperado los inhibidores del virus? Lo siento señor... No había tiempo... Tenemos órdenes de trasladarle a Bryce Canyon... Esos inhibidores son cruciales para que sobrevivan los sentinelas... No podemos irnos sin ellos... Yo me encargo... Únete a Capelli y seguid a esa unidad... Yo iré a por los inhibidores... Claro que sí... Tanto llevamos, que a lo tonto a lo tonto... Media hora... Pues... Vamos a dejar esto por aquí... No queda mucho, pero... Uff... Bueno, vamos a dejarlo aquí, da igual... Nada, espero que os haya gustado el vídeo... Un saludo a todos... Muchas gracias... Y nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!